Bueno, sigue vivo el partido, va a la línea de Atena con dos tiros libres, lleva dos puntos de diferencia, 75-73. Ya está González en la línea de libres. Bueno, vos sabés que el pibe García, el segundo tiró a agarrarlo, y se durmió entre el aro y el tablero de la pelota. Aparte es un gesto, como diciendo, pucha, no tenía que entrar. Va González con el primero, simple para Atenas. Ese que comenté en este momento entre Ricciotti y su sustento técnico. Va a ir el segundo de González, esta vez falló, varios a buscar el rebote, se fue un jugador de Atenas. Repone a Argentino, defender o cortar con falta, no, la intención fue la segunda. La segunda, la falta de Gerbaudo, lo manda Balbi a la línea. La segunda, Diego, en el juego. Se equivocó el árbitro, se acaba Atenas en la última jugada de Atenas. Para asegurar el rebote en caso de que tiren a errar, Balbi va con el primer lanzamiento. Y el primero adentro, punto para Argentino. Va a ir Balbi con el segundo. El segundo lo tiró a agarrar, varios a buscar el rebote. La pelota va a ser para Argentino. El segundo, sigue con vida el turco. ¿Qué? Si mete un triplo puede ganar. Y puede ganar el partido, puede dar la sorpresa en Córdoba. Va a reponer García. Cuatro segundos lo que resta. Ya repuso García. Lo taparon. Acá, sí, hubo tapa ahí sobre Cange Lossi. Y hay falta, señala San Pietro. Va a ir Michael a tratar de asegurar el triunfo. No, en realidad ya quedan seis décimas para terminar. Marcana García la falta. No hay chances. Atenas se va a quedar con un triunfo sufrido acá en el Ceruti. Es Logripo al que va la línea. Mientras Michael dialoga con Balbi después de la última acción. Bueno, digamos que si la vista no me falla, quedan seis décimas. Sí, Juan, seis décimas. Tiene que tirar a embocar el primero. Y bueno, los dos, bueno, pero si es el segundo, no va a tener tiempo de nada. Exactamente. Va el primer lanzamiento de Logripo. El primero, simple para Atenas. Logripo con el segundo. Mira el carácter, el rosarino. Respira hondo. También adentro. Cuatro la diferencia. Repuso Argentino. Final del partido en Córdoba. Triunfo duro, peleado, trabajado. Sufrido para Atenas. 78 para el griego. 74 para el turco. Triunfazo de Atenas que sigue creyendo aquí en el Palideportivo Acerutín.